Bendiciones hermanos y hermanas, mi nombre es el hermano Antonio de Jesús, soy de la comunidad Siervos de Cristo Resucitado, y hoy viernes 10 de septiembre quiero compartir contigo la reflexión del Evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas 6, del 39 al 42, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les añadió una parábola, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿no caerán los dos en el hoyo? ¿no está el discípulo por encima del maestro? ¿será como el maestro cuando está perfectamente instruido? ¿Cómo eres capaz de mirar la viga que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la brisna que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? ¿no? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la brisna que hay en el ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, el Evangelio del día de hoy pues nos cuestiona, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios errores y nuestras propias debilidades. El Señor pone la parábola del ejemplo de la paja que puede haber en uno de nuestros ojos y utiliza esa, vamos a decir, esa imagen para hacernos reflexionar de que primeramente tenemos que evaluarnos nosotros antes de poder ayudar a los demás. Es decir, en ese proceso de ayudar a los demás en sus debilidades, en sus oportunidades que se presentan en la vida, hay que hacerlo con mucho amor y con mucha delicadeza. Así como el cuidado de que revisamos si no ha caído algo en el ojo, porque es una parte, vamos a decir, que hay que tener mucho cuidado para evitar maltratar el ojo. Así mismo también tenemos que hacer cada uno de nosotros a la hora de corregir a nuestros hermanos. Muchas veces, en muchas ocasiones, somos muy fuertes corrigiendo a los demás, pero nos olvidamos también de que nosotros también tenemos errores, tenemos oportunidades. Jesús lo que nos invita es evaluarnos primero nosotros mismos antes de empezar a ver las debilidades que tienen los demás. Es decir, cuestionarnos, evaluarnos nosotros primero antes de ver los problemas que quizás tienen los demás y reconociéndolo, valorándolo nosotros mismos, pues entonces podemos ayudar a los demás. La invitación que te invito a que hagas en este día es que evalúes tu forma de vivir, de proceder, cómo estás actuando antes de empezar a criticar o quizás ver las oportunidades que tiene tu hermano. No lo mires como una debilidad, sino míralo como una oportunidad de mejora, un área en que Dios quiere también trabajar en tu vida. Y reconociendo la misericordia de Dios para ti, pues entonces también vas a poder reconocer la misericordia de Dios que va a tener con tu hermano, con tu familia, con tu amigo, con todas las personas que te rodean. Así que bendiciones, hermanos y hermanas. Dios te bendiga.